La boca de cristal Donde bailas sensual y me entretiene El perfume que en ti rojo se esconde Como eclipsada estoy por tus encantos Me remonto a la uva y a los campos A las lluvias, los soles y las lunas A los tantos labriegos que ofrendaron Su preciada ambrosía al dios guacón Me gusta verte así Provocador distante, casi ausente Insinuante, voraz Indiferente, dispuesto a hacer de mí Lo que tú quieres Pero estás en mi mano Y yo decido Si al besarte tu néctar Será olvido Oh locura de amor Te acerco hacia mis labios muy despacio Bebo un sorbo de ti Vuelo tu aliento Y deslizo en mi lengua tu embeleso Para desearte aún más Solo por eso Estás dentro de mí Y ya somos uno Recorres mi interior Mientras mi boca Reclama de ti aún más fruta al amigo Líquida seda palpando mis sentidos En fina copa En fina copa Gracias por ver el video